Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero presentarles este portal o este concentrador de información muy bueno que se llama Smart Stake Es un portal que está dedicado básicamente a revisar la información de stake en las diferentes blockchains o networks y ecosistemas y concentrarlo en un sitio para que podamos nosotros como inversores tener la mejor información actualizada, validada y que nos permita poder hacer inversiones con el máximo de información asequible para la toma de decisiones Aquí lo pueden poner en español si es su elección Entonces aquí vemos que Smart Stake es un proveedor de servicios de staking de altas prestaciones transparente y profesional Proporcionan un servicio de staking con herramientas de evaluación de rendimiento en tiempo real Quiero presentarles la información para Terra Analytics Que es justo en este momento la blockchain que más o que mejor desempeño está teniendo en este mercado bajista y lleno de pánico Pero aquí es importante ver toda la información que Terra Analytics nos ofrece para que podamos entender el porqué Terra Ecosystem está en este momento en su mejor momento y puede ser uno de los pocos proyectos que no dependa de los movimientos bruscos del Bitcoin sino que dependa de su propio ecosistema y es ahí donde me he enfocado a encontrar proyectos como este Tanto Cosmos como Terra son proyectos que por sí o per se pueden crear valor sin depender del Bitcoin Entonces en este portal de Terra Analytics encontramos información por semanas, meses y hasta por un año Sí, aquí podemos ver como la evolución de como todo el ecosistema de Terra tiene unos números realmente impresionantes y por qué la stablecoin de Luna o de Terra el USD es uno de los más usados y con mejores proporciones Vamos a ver el último vez para entender por qué todo el supply de circulante de Luna ha cambiado en millones de dólares aquí el color amarillo nos muestra el supply en circulante el violeta, el stake circulante el verde, el circulante líquido que hay y el rojo, el total reciente de lunas, de tokens lunas quemados recuerden que el token luna se quema para mantener en equilibrio todo el ecosistema y entonces aquí es donde vemos esta información de valor que no se encuentra en ningún otro sitio también podemos ver como este es el cambio diario de luna en el total supply estos son datos actualizados por día aquí tenemos el día 10 y aquí más abajo vamos a encontrar la circulación de luna versus los no circulantes es una proporción que cada vez se ve como como el supply circulante sigue aumentando aquí más abajo vamos a ver las cifras para el USD miren esta gráfica lo dice todo si ustedes le prestan atención a los números no hay que ser un genio para interpretarlos realmente es bastante diciente aquí vemos como perdón el total supply de USD sigue en incremento semana tras semana de esta manera nos damos cuenta como la usabilidad de USD viene creciendo de manera impresionante aquí también podemos ver el uso de USD por día y vemos como se ha venido incrementando en los últimos días ¿por qué? porque es una stablecoin real que tiene un ecosistema real que la respalda que no está inflada con números como lo ha hecho Tether con números de la banca que no tienen cómo demostrarlos no tienen cómo sustentar el supply el total supply que hay en Tether yo tengo un video en el canal en el que explico esto los invito a que miren lo que debes saber de las stablecoin y ahí se pueden enterar de todo y aquí lo más interesante es que entre más se incremente el uso de la stablecoin del ecosistema de Terra o sea el USD más estable va a ser el precio de LUNA el token nativo de la blockchain entonces con toda esta información ustedes van a tener acceso a las diferentes stablecoin que hay dentro del ecosistema de Terra miren que aquí está el KRT que es la stablecoin de Corea también está siendo super usada la de Mongolia la de Mongolia y entonces estos son datos que no se encuentran en muchas partes realmente no he visto esta información y aquí lo podemos hacer para Cosmos también por ejemplo entonces les comparto esta información de mucho valor para que ustedes puedan verla aquí vemos el filtrado por validadores estos son como los tips para sabernos ubicar aquí podemos colocar nuestros favoritos hacer clic en el navegador para ir a la página directa y conocer los valores agregados y los servicios que ofrece y entonces de esta manera ustedes aprenden a sacarle todo exprimirle toda la información y sacarle todo el provecho a este portal que nos va a servir como una muy buena fuente de información veraz para los ecosistemas en los que estamos poniendo nuestra lupa aquí podemos ver este es el ecosistema de Cosmos otro de mis favoritos podemos ver toda la información de cada uno de los proyectos estos son los validadores dentro del ecosistema y aquí en el dashboard podemos encontrarlos a todos a Harmony Harmony es otro de los que están bajo mi radar que me gustan y los he estado revisando a fondo entonces nada, no me quiero extender más quiero mostrarles esta información para que ustedes mismos se apropien de ella les dejo el enlace en la descripción del video los invito a que saquen tiempo para mirar esta información y así pueden tener acceso a datos fiables en tiempo real para que tomen decisiones acerca de los proyectos que van revisando y con esta información pues puedan tener un mejor panorama a la hora de hacer sus aportes a todos ustedes muchas gracias por su atención no olviden suscribirse a las personas que no se han suscrito darle un like si la información les aporta valor y recomendar el canal a sus amigos, familiares, vecinos, enemigos, etc. para que la comunidad pueda seguir creciendo porque el algoritmo de YouTube no está compartiendo canales y videos acerca de cripto entonces aquí ya para terminar estos son los validadores del ecosistema de Terra miren como Orion Money ya está en el primer lugar hemos hablado ya en el canal de Orion Money y aquí vemos pues una gran cantidad de validadores que ya se están empezando a clasificar de acuerdo al volumen este es el volumen de poder de votas, votación y entonces eso es lo que hace que un validador pues tome fuerza con respecto a los otros y se vaya posicionando en un lugar privilegiado y que obvio la comunidad los vaya valorando y los vaya eligiendo por encima de los demás entonces ya con esto termino el video muchas gracias a todos por su atención nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos